Carmen Andrés está enferma y no va a poder venir. En ella el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Y está cambiando a golpe de infortunio. Lleva 21 siglos de injusticias y olvidos. Que siempre sufren los mismos, los desheredados del bienestar. Al hambre le crecen pies y corren el planeta cayendo en el intento de ejércitos famélicos. Hambre de pan y de justicia, de aceptación para lo diferente, de empatía y de amor fraternal. Hambre de manos cariñosas. Y espanta la tristeza, la pena y la agonía de esta marea humana desdeñada. Es tanto el desapeño, tanta la lejanía que sus mentes se enferman porque tienen herido el corazón. Cada día aumenta el desconsuelo y las cifras de desesperados, deprimidos y desorientados van perdiendo el dolor de su tierra igual que van perdiendo la esperanza. Este mundo cambiante les debe una respuesta. Los hijos del dolor que huyeron del horror, de tiranías, de inhumanas vivencias por las guerras, hoy sufren las secuelas engrosando las filas de los centros de salud mental. Nosotros nos sentimos solidarios y pedimos a este mundo cambiante los acojos, con una sonrisa espontánea de su boca y una mano pronta en la ayuda y la amistad. Si no sienten calor fuera del nido, tiritarán de frío y desconsuelo. ¿Quién podrá mirar de frente al cielo si no les prestó ayuda? Seamos todos juntos la cadena que rodee el mundo de cariño. Será el mejor medicamento para este mundo cambiante de movimiento. ¡Aplausos!